punto crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo ves? Estábamos platicando con el senador Luis Humberto Fernández y nos dice que el problema de la ley de seguridad interior, pues no se resuelve, no resuelve básicamente lo de las facultades o no del ejército mexicano para salir a las calles y hacer labores de policía, que lo que habría que hacer es entrarle al toro e ir a fondo en el ciento dos constitucional. ¿Qué opinión te merece esto? Eduardo, hay dos este vertientes, dos opiniones muy bien definidas entre los legisladores, tanto ante senadores como ante diputados sobre esta ley de seguridad interior. Hay quienes opinan como el senador, que esta ley va a donar para un mejor desempeño del ejército, labores que aparentemente no le competen. Esa es una opinión, una corriente de opinión que tienen algunos legisladores. Existe otra corriente de opinión, Eduardo, en la cual estos legisladores opinan que es necesaria la ley puesto que precisamente permitiría regular qué acciones tendría que hacer el ejército y cuáles serían las facultades que tendría el ejército en esas acciones. Son dos puntos de vista encontrados que en diferentes ocasiones han entrado en debate y en polémica en las cámaras, en el Congreso, y eso es lo que no ha permitido que contemos con una ley todavía. Pero lo que es evidente, Eduardo, es que nuestro Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, van a la retaguardia en los temas que a este país le urgen, porque ya veíamos los videos del enfrentamiento entre civiles y el ejército, y hay diferentes opciones de opinión que se manifiestan o a favor o en contra, pero lo que es un consenso es que no existe una reglamentación que diga que sí y que no puede hacer el ejército, Eduardo. Bueno, de entrada la constitución establece que el ejército mexicano es para la defensa de la soberanía soberanía nacional, por un lado, pero por el otro es un arma letal, el hecho de que los delincuentes se enfrenten al ejército, ya saben a lo que le van tirando, ¿no? Porque el ejército no está preparado ni capacitado para perseguir y detener a los delincuentes, está capacitado para abatir a las fuerzas enemigas de la nación, Juan Carlos Zárraga. Así es, el ejército nace para defender la soberanía nacional, como tú atinadamente lo comentas, pero ha sido tal la crisis de corrupción en los mandos policíacos, este, en todo el país, que se ha visto ya la necesidad de que el ejército intervenga, y en este tema, Eduardo, a la reglamentación que me refiero es a esa, a la ley de seguridad interior, que permita definir claramente cuando el ejército intervenga, qué facultades tendrá, y cuáles no, porque ya recordarás que hemos tenido muchos casos, y los hemos comentado en el programa, en los cuales el ejército interviene, después interviene derechos humanos, y lo que termina pasando es que los delincuentes salen otra vez libres. Sí, como acabamos de ver ahora con la detención del licenciado, ¿no? Tantas pavientos para que a la hora de la hora resulte que la detención fue ilegal y van para afuera. Juan Carlos Zárraga, te recordarás que en su tiempo se creó la Policía Federal, precisamente para no tener que sacar al ejército a las calles. Ahora que ha salido el ejército a las calles como fuerza contundente para abatir a los delincuentes, simplemente se pega el grito al cielo. ¿No sería mejor trabajar en un aspecto de crear fuerza policíaca, inteligencia, completamente separada del ejército, y dejar la actuación del ejército tal y como está, intocada? ¿Cómo lo ves? Mira, Eduardo, yo creo que lo que ha faltado a a nivel nacional es un rediseño de todo lo que debe ser la seguridad y la seguridad pública. Porque una cosa es la seguridad de nuestro país, y otra cosa es la seguridad pública que tienen y que atañe más a los ciudadanos. Y aquí ha habido grandes omisiones y grandes instituciones que han fracasado. Y te doy dos ejemplos muy claros. ¿Quién ha fracasado? La PGR. ¿Quién ha fracasado? El CICEN. De entrada, podríamos mencionar esas dos instituciones que han fracasado notablemente. Que dependen del Ejecutivo Federal, del señor Presidente de la República. Y aquí, Eduardo, lo que llama mucho la atención es que en este tema, el secretario de Gobernación ha brillado por su ausencia. Parece ser que el señor Osorio Chong estamos más preocupados por ser el candidato de su partido que por resolver los problemas de seguridad que hay a nivel nacional. El enfrentamiento que vimos en video entre la gente del ejército y los civiles no es un tema menor, Eduardo. Y aquí la Secretaría de Gobernación ha sido omisa en su actuación y el secretario ha sido sumiso porque no ha tomado el papel que por ley le corresponde. Entonces, se necesita un rediseño completo de todo el marco constitucional en lo cual se refiere a temas de seguridad. Evidentemente, esto en los congresos, Eduardo, está parado. El tema del mando único sigue atorado. Esta ley de seguridad interior sigue atorado. El fiscal anticorrupción sigue atorado. Entonces, tenemos un, como yo te decía al inicio del comentario, tenemos el Congreso y la Cámara de Diputados y Senadores que están a la retaguardia en los temas que de avanzada ya tiene el país. Concluiríamos que sí el respeto a las instituciones, pero también sí al rediseño de las instituciones, porque en la actualidad no nos están funcionando así como vienen operando. Es necesario ya que el Poder Ejecutivo, tanto senadores como diputados, entren al toro y resuelvan de fondo toda esta situación. Juan Carlos Árraga Sarmiento, como siempre, te agradezco mucho tu análisis, tus comentarios, siempre puntuales. Un gusto saludarte a ti, el auditorio, Eduardo. Gracias, Juan Carlos Árraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Y, si me lo permite, vamos al tema de los dineros, ¿no? A economía y finanzas. Economía y finanzas.